Muy buenas tardes, estamos aquí en la ciudad de Acapulco, Guerrero, con un evento más. Para no robarme la entrevista, usted como está al frente del Hotel Cano, quisiera que nos informara de este evento para promover Acapulco y sacar adelante todo. Este es un evento que es el segundo año que se lleva a cabo, es un festival de pescados y mariscos de puertos del Pacífico, que es Valparaíso de Chile, Callao de Perú y Acapulco en México. Entonces son tres chefs, uno de Perú, uno de Chile y uno de aquí de México, en los cuales estamos haciendo platillos típicos de estos tres países. Entonces trata de promover, como ustedes dicen, el turismo aquí en Acapulco. Enrededor de cuántas personas? Bueno, está bien, pasó. Y entonces trata de promover el turismo, viene un chef de cada uno de estos países, entonces luego se lleva la información también a ellos de lo que pasa en Acapulco, y bueno, es un intercambio gastronómico de los tres destinos turísticos. ¿Vienen turistas de otros países? Hay gente de Chile, viene gente de la embajada de Chile, viene gente también de Perú. Y bueno, tratamos de promover Acapulco y con la gastronomía, porque tenemos costas en el Pacífico, tenemos costas de los tres países, que van al mar, tenemos cosas en común, el ceviche peruano, el ceviche acapulqueño, los bailes típicos de guerrero, que son las chilenas. Entonces, pues todo eso, por eso que nació esta idea, ¿no? De hacer algo en conjunto con estos tres países. Señores, actualmente, este meta de hacer todos estos eventos, quisiera que nos informara cuál es la meta y en qué forma ayuda en Acapulco. Pues mira, todo lo que se haga para que suene Acapulco positivamente, pues estamos en provee de trabajar por esto, por hacer esfuerzos, porque Acapulco suena a nivel internacional y nacional, que también falta nosotros, ¿no? ¿Lo voy a llevar a cabo de 12 años también? Sí, pues este es el segundo año y seguiremos trabajando todos estos años. ¿Participas en el tour? No, 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 es una cosa desintestiva. ¿Quién es el nombre de los chefs que participas? Los chefs es Patricia Hernández de Perú, Sebastián Baeza de Chile, y el chef José Pereira de aquí de Número. Pues señor, algo más que quisiera agregar de este... Bueno, pues invitamos a Nacional que venga Acapulco, que Acapulco está muy bien, que tengamos un clima maravilloso y que las cosas están tranquilas y que no hagamos tanto caso a la atroporología, ¿no? Señor, ahorita actualmente usted tiene muchos años frente al turismo. No puedo, pues, este, decir mi edad, pero me doy cuenta que usted es una persona que conoce el turismo y ha habido rachas malas también en Acapulco, pero ha habido muy buenas temporadas turísticas. Este, díganos, estamos saliendo de este proyecto, se está mejorando Acapulco, se nota una vallada más limpia, a pesar de todo, hay seguridad, la vemos las playas tranquilas, hay sol, hay mar. Los turistas, afortunadamente, si ustedes pueden ver ahorita, tenemos bastantes turistas, y bueno, para ello estamos trabajando, ¿no? O sea, esa es la meta que se está logrando. Sí, lleva formodiendo turistas. Bueno, yo llevo 16 años aquí en este hotel, esto es porque usted está formodiendo turistas, ¿no? Muy bien, señor. Pedro, así es el hotel del Cano. Gracias.